El precio del pan hoy estaría entre 18 y 20 pesos el kilo. Sí, lo veníamos anunciando antes, yo creo que acá es un abuso, un golpe fuerte al bolsillo del consumidor. No sé cuáles son las consecuencias, pero el Estado, el gobierno y los empresarios van a tener que ajustar o sumarse a la lucha que estamos haciendo. Es decir, la gente no va a empezar a comprar, van a caer las ventas y nosotros seguimos alentando fuerte la elaboración del pan casero. Creemos que el pan elaborado, digamos así, comunitariamente o asociativamente, es decir, va a rendir mucho más, va a salir mucho más económico. Y si las panaderes siguen aumentando, como ahora llegó casi al 20, no van a vender nada, es decir, van a vender en un sector poco y van a tener que bajar el precio. ¿Va a tener que ser un perjudicial para los mismos panaderos? Sin ninguna duda, es decir, ellos por un lado dicen que la harina está cara, nosotros por otro lado que el pan está caro, pero nunca han promovido una reunión donde podamos consensuar medidas de acción conjunta para tratar de combatir. Alguien está escondiendo la harina, alguien está especulando, alguien la está encareciendo y bueno, hay que también ayudar a que el Estado sancione a esa gente. Por culpa de eso tenemos que estar perjudicados el panadero y nosotros los consumidores también, pues no podemos comprar pan. Gracias. 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 Gracias.